El gobernador José Rosa Saizpuro Torres junto con el alcalde Jorge Salún del Palacio dieron arranque a la construcción de la primera etapa del Parque Lineal Nelly Campobello y anunciaron la obra conjunta del túnel peatonal El Durangueño ubicado en el paso a desnivel Armando del Castillo Franco obras que representan una inversión alrededor de los 5 millones de pesos Obras como esta las vamos a seguir apoyando, las vamos a seguir impulsando y decirle al Ayuntamiento de Durango que vamos a trabajar de manera conjunta como lo estamos haciendo con todos los ayuntamientos del Estado que la ciudad tenga una mejor movilidad, que tengamos mejores condiciones para movernos de un lado a otro y que no solo sea utilizando los vehículos Y esto es parte, como bien lo decía el ingeniero Salazar, de la comunicación de la colaboración que estamos haciendo entre el gobierno del Estado y del gobierno estatal que nos permite a pesar del tiempo y a pesar de las limitaciones y circunstancias económicas poder empezar a hacer ya obras en el municipio de Durango Se construirá una plancha asfáltica por donde podrán caminar, correr o andar en bicicleta de forma segura Además de formar parte de la nueva imagen urbana de la capital Y la construcción del túnel peatonal beneficiará directamente a más de 31 mil habitantes brindándole seguridad, comodidad, pero sobre todo reducción del índice de accidentes viales Y por qué se va a hacer esa obra, como bien se dijo aquí ya Porque lamentablemente hemos tenido muchos accidentes que en algunos casos ha cobrado lamentablemente la vida de algunas personas En este arranque también estuvieron presentes Jorge Mójica Vargas, presidente del Consejo Estatal Ciudadano El titular de Comunicaciones y Obras Públicas Arturo Salazar Moncayo El director municipal de Obras Públicas Rodrigo Mijares Casavantes Diputados locales, regidores y vecinos del lugar